¡Suscríbete! ...de réplica que le ofreció este servidor y le aceptaste ayer, luego de que evidentemente Carlos Andrés Vera tuviera un espacio de entrevista donde el sujeto protagonista de la entrevista era Orlando Pérez. Me parecía justo que tuvieras un espacio para refutar algunas de las cosas que dijo Carlos Andrés Vera. Empecemos por el principio. Después de que estuviste en este programa la semana pasada, se hizo público que te habías querellado, por usar el antiguo término, contra el señor Carlos Andrés Vera. ...un conflicto judicial particular en el que acusas al señor Vera de haber cometido un delito. Ese delito es la imputación falsa de delitos en tu contra. ¿Verdad? Sí. Y pides medio millón de dólares. Yo quiero empezar por ahí porque a mí tú sabes que cuando yo escucho medio millón digo... Yo es que no lo he visto nunca junto. ¿Por qué medio millón? Sí, ya. A ver, empecemos por partes. Primero, quiero hacerte la invitación para que citas a la presentación de mi libro. Vi, 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 vi. Te lo planteo ahí para que lo tengas a la mano. Puedes ir el sábado a las 12 y media de la mañana en el Centro Cultural Carlos Fuentes. Está firmado. Me lo firmo. Ahora mismo te lo firmo. Ahí lo tienen, así que asistan con confianza, con cariño, con afecto para que compartan esto. Dos cosas ahí en tu planteamiento. La primera, esto no lo planteé la semana pasada. Bueno, se hizo público. Se hizo público porque el señor Carlos Ángeles Vera se negaba a recibir la citación. Esto está planteado desde el 20 de agosto del año 2021. Ok. Primera cosa. Segunda cosa, lo de los 500 mil dólares. Primero, no lo planteé yo. Los abogados lo plantean. ¿Por qué? Porque ellos tienen algunas consideraciones porque este hecho no ocurrió ahora. Te voy a dar dos detalles más importantes. La primera, el señor Carlos Ángeles Vera desde el año 2011 me ha dicho en 1080 tweets lo que le ha dado la gana. ¿1080 tweets? 1080 tweets. Vaya cariño que se tienen, ¿no? Pregunta si yo le he dicho algo por el estilo. Entonces, 1080 tweets. Oye, tú sabes que venías del programa y lo mencionabas a Carlos Ángeles. No, no, no. La última vez que estuviste aquí la semana pasada es de... ¿Por qué me mencionó Carlos Ángeles Vera? Yo creo que ustedes... Si me menciona en 1080 tweets, imagínate. Ustedes tienen algo y no nos cuentan. Bueno, algo. Por eso me hubiese gustado que esté aquí contigo, de mediador, y habíamos resuelto este asunto sin necesidad de ir a la justicia ni nada. ¿Tú estás dispuesto en algún momento a sentarte con Carlos Ángeles? Por supuesto, yo no tengo ningún problema. No tengo ni temor. ¿Se lo voy a plantear? No hay ningún problema. La otra cosa, ¿por qué el medio millón? El medio millón y medio lo plantea... Me está poniendo sobreprecio, como que el medio millón y medio. Pero ese dinero no va a ir a mi bolsillo. Nada. Absolutamente nada. ¿Qué vas a pagar un mural de Egues? No, 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 señor. No. Al contrario. Ese medio millón, si llegara a ocurrir, porque yo lo que espero y aspiro que el señor Carlos Ángeles Vera haga antes de llegar al juicio es que pida disculpas y borre todas las imputaciones. Así lo dije desde el principio, pero no quiere. Bueno, supongamos que llegáramos a esta situación. Ese medio millón de dólares va a ir a un fondo editorial para publicación de investigaciones periodísticas de periodistas jóvenes de este país. Ok. Todo periodista, todo colectivo, incluso la posta. Yo soy joven todavía. Por supuesto. Todos somos jóvenes, a pesar de que el señor Carlos Ángeles Vera me dice viejo ya. Vamos a hacerle barra a Orlando Pérez ahora en el juicio contra Vera. Ese medio millón y ese fondo editorial y todo periodista que quiera publicar una investigación periodística, ahí tiene un fondo que estará en un fideicómic. ¿No te parece? No me va a mí a alterar la vida porque yo no me quiero enriquecer, como dice el señor. Yo no quiero hacer uso de ningún dinero porque lo primero que aspiro yo es que él primero pida disculpas y niegue eso. Porque la cosa no es cualquier cosa. ¿No te parece una exageración querer que una persona vaya a prisión por algo que dijo? No. No es una exageración. ¿Me permite el derecho? ¿Me permite la justicia? No, sí. Este país, porque todavía tenemos algunos retardos. Pero, verdad. Y es uno de los pocos países de América Latina que sigue contemplando que algo que dice una persona lo puede llevar a una prisión. No, es que eso lo dice incluso la Corte Interamericana. Que llevemos a la gente a prisión por lo que dice. Dice la Corte Interamericana en varias sanciones, en varias sentencias, es que la imputación de delitos sin fundamento conlleva graves consecuencias. Y recomienda que no se use la vía penal, sino la vía civil. ¿Cuántas veces? Yo puedo publicar todos los mensajes internos que tengo con Carlos D'Antes Vera. ¿Cuántas veces le pedí? No me injuries. Di la verdad. Y no puede ser posible. Y además, a propósito de tu editorial de ayer, que es muy importante, te agradezco que lo hayas hecho ayer y en estas circunstancias. Tú dices que a las cosas hay que ponerles su nombre. Que el lenguaje que se tiene que utilizar es el lenguaje que designe, como tú y yo sabemos, de semiótica, semántica y de, además, utilizar la palabra. Hay que poner las cosas con su nombre. Si alguien roba es ladrón. Pero si alguien injuria, es injuriador. Si alguien difama, es difamador. Y si alguien miente, es mentiroso. Y por lo tanto, tiene que o pedir disculpas, corregirse y borrar todo lo que ha hecho. Porque efectivamente, el señor, además, Carlos D'Antes Vera, yo tengo la... Aquí está todo. Aquí está todo. Aquí está una... Ahí está. Lo que he dicho, todo lo que él me ha dicho. Él me acusa de tres delitos. Y de eso no se mencionó. La compañera que tienen aquí, ayer le preguntó, ¿cómo pruebas todo aquello? Nunca habló. Me imagino que es la estrategia de la defensa para decir, no hablemos del tema. Te dice que eres bien cerrano. No, no. No solamente eso. No, no. Porque está... Pero yo te puedo explicar, te puedo explicar. Estoy leyendo aquí. Él me acusa de tres delitos para que se... A ver, aquí esto es una situación judicial que me presenta Orlando Pérez para un poco resumir todo lo que... Me imagino que serán más cosas porque me hablas de 1080 tweets. Aquí hay por lo menos unas diez comunicaciones. No, me van a entrar en una página los 1080 tweets. Sí, 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 por supuesto. Aquí hablas de... Bueno, habla Carlos Andrés sobre Orlando Pérez en forma reiterada. Le parece broma, pero en algún momento le llamas bien cerrano. Que digo, parece broma porque Carlos Andrés también es muy cerrano. Fue sentenciado por golpear a una mujer y evadió prisión. Lo cual es una mentira. Lo cual es cierto. Lo cual es una mentira. Estuve todo el tiempo en mi casa. Estuve ahí permanentemente. Estuve conectado, estuve abierto. Eso no me lo puedo. Y la policía del Ecuador es cojuda. No sé. No sabe dónde vivo. Pero qué quieres que haga yo si estaba ahí. Yo incluso averigua bien. No, no, no. Pero eso no vamos a hablar. Ese no es el tema. Ese no es el tema. No es el tema, pero... Pero es importante. A mí no me gusta que me vean la cara. No, ya a mí tampoco. Cuando me hablan, claro, me dicen... Dijo, tú tuviste una orden de presión por una agresión contra una señorita. Y nunca fuiste a prisión. Mal fundamentada, desconociendo lo que quieran, asesinado mediáticamente con mi reputación y todo lo demás. En este país yo nunca veo a alguien que diga que va a prisión justamente. O sea, que los jueces resolvieron justamente en su contra. Nadie. Ni de izquierda ni de derecha. Nadie. En este país cada vez que un juez lo condena, dice... Está bien, te entiendo, te entiendo. Pero no fuiste a prisión. ¿No? ¿Por qué te molesta que lo diga? Porque eso es para sustentar las acusaciones que están más abajo. No nos concentremos en lo que... del pasado. Porque te voy a decir dos cosas. La primera, si yo me pongo a hablar del pasado de Carlos Andrés Vera, no tendría sentido en primer lugar. Segundo, todo lo que me cuentan de lo que hacía en la buceta del colegio cuando iba en el colegio, de lo que hizo en Cuba, de lo que estudió en Cuba, no tendría razón de ser. Pero no quiero hablar, yo quiero hablar del presente. Él incluso el día de ayer, mira todo lo que dijo ayer. Pero mira, esto es importante. Pero mira lo que dijo, todo lo que dijo ayer. Y él me dice a mí, violento, mira todo lo que dijo ayer. Ok. ¿Cuántas son? Ya hablamos de eso. Diecisiete acusaciones y adjetivos del señor Carlos Andrés Vera. ¿Qué hacemos con eso? Y él me llama violento a mí. Él es el que llama a boxearse a todo el que le dice algo en las redes sociales. A ver, no me desvíes que tú sabes que esto es importante. Sí, por eso te lo pasé. Fuiste sentenciado y no fuiste a prisión, no digo evadiste. No fuiste a prisión. No fui porque no te presentaste tampoco delante de la policía diciendo. ¿Y estuviste ahí dónde? ¿En mi casa? Y la policía no se le ocurrió. La policía está en el problema. Y eso no es mi problema. ¿No se le ocurrió presentarte a la policía a decir, oiga soy el que está botando? Hay incluso escritos. ¿Ibas a trabajar en telégrafo, me decían? No. Sí, yo te convivo en telégrafo, tú sabes. El Ministerio de Justicia. Pero ahí estoy. Pero eso no es el tema. Ok, eso no es el tema. En otra comunicación dice, recomiendo no abrirlo, puede robar sus datos. Ajá. La excusa del ladrón. Y él dice que yo me he robado la información de Marta Roldós. ¿Sabes quiénes eran los abogados de Marta Roldós? O sea, no, no, no. No te pregunto. Él no dice que te robaste, él dice que publicaste información robada. No, lee todo, lee todo lo que está ahí. Es que yo estoy leyendo los subrayados. Los subrayados son para mí, no para ti. Por eso. Claro. Ya, bueno, aquí no veo el de Marta Roldós. Pero, verdad, si sabes quiénes fueron los abogados de Marta Roldós. ¿Quiénes? Pedro Granja y Juan Bicueta. Ya. ¿Sabes por qué desecharon la acusación que hicieron? Porque la publicación que se hizo en el diario telegrafo no contenía ningún correo electrónico ni nada por el estilo. Por lo tanto, se dieron cuenta que eso iba a ser un desastre y un bochorno en calidad de abogados. No lo lograron. Dinamita Pérez. Exactamente. No soy gobierno. Solo estoy bien informado. Desde mucho antes de este gobierno. Gobierno fuiste tú. Perseguiste gente. Mentiste. Yo perseguí. Yo mentí. Lourdes, el Iván contaba el otro día que la habías perseguido personalmente. ¿Yo? ¿Cómo? Que lo demuestres aquí. Que lo demuestres también. Aquí todo el mundo miente sobre ti. Pero el problema es que también hay una autoridad política sustentada en una serie de cosas que se sustentan en publicaciones que no tienen sustento. Pues valga la redundancia. Golpeaste. Evadiste la justicia. Publicaste información privada. Exacto. Lección de otra parte. Y dinamita otra. Así es. Dinamita otra se refiere a otra persona. Sí, exacto. Todo eso está ahí. Y es lo que se puede publicar porque el proceso tiene unas reservas, por supuesto, también. Yo no voy a abrir, como hizo el día de ayer, él tratando de ocultar lo que es fundamental. Él me acusa de un asesinato. No es cierto. Y dice que es información pública. ¿Sabes de dónde saca esa información? De vistazo. No. De la información de un libro, de un... Ah, no, de Gonzalo Guillén. Gonzalo Guillén. No, no, Gonzalo Guillén es otra persona que va a tener que borrar todo lo que ha dicho porque está mal. Espérate un segundo. Gonzalo Guillén. No, pero te digo lo que dijo al día de ayer. Él dice que es un libro de la policía. El señor Baca, que está señalado por delitos de lesa humanidad, señalado incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el que dice eso. Es el mismo, es el mismo que dijo que los chicos, Restrepo, se habían extraviado. Yo es que soy muy jovencito y muy ignorantón, entonces yo me voy enterando de las cosas conforme me las van haciendo saber, ¿no? Bueno, hay un artículo de Gonzalo Guillén. Sí, es el que usa Carlos de Andrés Vera, además. Se enlaza a un periodista. Así es. Demoledor, juego de palabras. El director del expropiado Telegra, Orlando Pérez, es un ex convicto que purgó tres años de cárcel por el secuestro de un abogado y continúa señalado por los asesinatos de su propia novia y el amante de ella. ¿Dónde está eso? A quienes en venganza descuartizó con la explosión de una carga de dinamita de acuerdo con documentación judicial, policial y militar de ese país. Eso es falso. Eso no existe una sola sentencia, porque imagínate cómo es la cosa. La propia Comisión de la Verdad recopiló toda la información de la época del señor León Félix Cordero y del famoso SIG. En esa información, que el señor Carlos de Andrés Vera, que es documentalista y que debería revisar antes de señalar cualquier cosa, se menciona qué pasó ahí y yo no tengo nada que ver. Pero ha utilizado eso tan perversamente y tan morbosamente para esto, para dañar mi imagen. Pero eso tiene que estar... Este es el proxime al que se refiere Gonzalo Guillén. Por eso, pero mira quién firma el libro. ¿Por qué no revisamos quién hizo el libro? ¿Por qué no revisamos eso? ¿Tú qué dices que revisas todo? Revisa quiénes firmaron. Pero que alguien que no te cae bien haya firmado el libro. No, no es un problema de caer bien o mal aquí. A eso voy. El problema es si es real o no. O sea, por eso, exacto. Exactamente. Si es real o no, ¿quién lo tiene que determinar? La justicia. Y la justicia sobre ese tema no ha dicho nada porque el caso no existe. Porque el caso está prescrito hace rato. No, no es prescrito. En 1984. Por eso, pero se archivó. Ya no tenía sentido. A mí me metieron 11 juicios. Entre ellos, esos. Todos terminaron. Y a propósito de lo que decía del secuestro y demás, a mí por lo único que se me sentió es por plagio. Para hablar en rigor, se llama plagio. Que el señor Carlos Andrés Vera no sabe la diferencia entre secuestro y plagio. Y el plagio es una retención. Por eso yo hablo de retención. No, no me jodas. Tú titulabas secuestro del presidente de la república porque Correa estaba encerrado con miedo en el hospital. Estoy hablando de mí. Estoy hablando de mi caso. Por eso, hijo. Pero no puedes tener tan doble estándar. No, no es un doble estándar. De que cuando tú secuestraste a alguien le llamas plagio. Y cuando Correa estaba encerrado en el hospital, lo titulaba secuestro presidencial. Pero yo dije eso. Yo dije eso. ¿Qué cosa? Yo puse titulares. Tú no ponías los titulares en la portada de telégrafa. Estamos hablando de mí. Estamos hablando de mí. Si nos vamos en el rigor de lo jurídico, se llama plagio. Y el plagio es una retención. Pero cuando el señor Carlos Andrés Vera es cineasta y no es abogado, y yo soy periodista y no soy abogado, yo me remito a lo que saben de eso. Los abogados. Punto. Por lo tanto, es por ahí la cosa. Ahora, el señor ha dicho tal cantidad de cosas. Publica cantidad de cosas. Es impresionante la cantidad de agresividad que él profiere. Ayer publicó esta foto porque sacó vistazo a propósito. Pero mira todas las cosas que dice. Son tweets y tweets ofensivos. Y él me llama a mí violento. El señor se reta puñetes todo el tiempo con el que le amenaza. Todo el tiempo. Entonces saca ahora que tiene 279 mil impresiones de su tweet. El 30% de sus tweets, de sus seguidores, son falsos. Ya, ok. Ya. Entonces no haga larde de eso. Que no haga larde de esas cosas. Deja de pasarle la palabra a Mónica Gisela y Jefferson Daniel. Porque Mónica le hizo la pregunta adecuada ayer. La pregunta que nunca respondió. Que me imagino que Felipe Rodríguez le habrá aconsejado. Esas no responderás. Porque eso te puede involucrar. ¿Cuál fue la pregunta, Mónica? Ok. Vamos a ver si te hace la pregunta adecuada a ti también. A ver. A ver, Mónica Gisela. Orlando, usted dice ser inocente en un editorial de Ruta Crítica, publicado ayer. Nunca un hombre se arrepiente de haber sido valiente. Y que está cansado de tanto odio, que se siente afectado también por parte de su familia. Así como me solidarizo con Carlos Andrés Vera, me solidarizo con usted. Porque la familia no tiene nada que ver en esto. Pero yo quiero que usted le aclare a la audiencia si usted perteneció a un grupo insurgente, Monteros Patria Libre. Que fue parte de un secuestro de Enrique Echeverría en el 86. Que por cierto, ayer publicaban, si me permites, ayer publicaba Vistazo un artículo sobre esto. Solo te lo pido porque veo que tienes... A propósito de qué, ¿sabes de qué? A propósito de la muerte de Enrique Echeverría en el 86. En cuyo libro, que te invito a que lo leas, que se llama Secuestro y que Carlos Andrés Vera... No se llama plagio, ¿eh? No, no se llama plagio. Se llama Secuestro el libro. Pero en la página 83 del libro, mira todo lo que dice Enrique Echeverría de mí. De cómo yo lo defendí, cómo lo cubrí. Pero eso, efectivamente, Mónica, es muy importante. Porque efectivamente, yo pertenecí a ese grupo, Montoneras Patria Libre. No me arrepiento. Como Petro no se arrepiente de haber sido militante del M-19. Como el señor Pepe Mujica no se arrepiente de haber sido de los tupamaros de Uruguay. Perdón. Como la señora Dilma Roussel no se arrepiente de haber sido parte de un grupo guerrillero. Eso no es el problema. El problema es lo otro. A Mujica le acusaron de asesinato. A Petro le asesinaron de asesinato. A Dilma Roussel. Y ellos han llegado a ser presidentes de la república. Yo no quiero ser presidente de la república. No estoy en ese fan tampoco. Pero así como el señor Carlos Andrés Vera dice que fuimos parte de un grupo que tentaba... También hay personajes políticos que en una época muy concreta, los 70s y los 80s, actuaban de esa manera porque el Estado, las dictaduras, etc., etc., obligaban a eso. Yo soy demócrata, lo que ustedes quieran. Estoy aquí, escribo libros que no le gustan al señor Carlos Andrés Vera. Dice que no lee, pero efectivamente está pendiente del todo. Un segundito. Y estamos ahí. Aquí hay varias cosas importantes. Lo primero es... Este grupo insurgente, efectivamente. Si lo reconoce como insurgente. ¿Venimos a hablar del pasado o venimos a hablar del presente? No, esto es bastante presente, porque lo he publicado ya en el vistazo, ¿no? Entonces hablemos del pasado del señor Carlos Andrés Vera también. Si quieres, hablamos del pasado de Carlos Andrés Vera. Estamos hablando del presente. Yo quiero hablar del presente. Quiero ver esta foto. Primero porque es que yo no me creo la pinta que tenía, Orlando. Mira, mira. Es la que tienes ahora si te caes la gorrita. Más igualitos. Che Guevara, Che Guevara. Los secuestradores, tal, 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 tal. Ajá. Estas son las cosas que Carlos Andrés asegura que no quieres que se hable. Y en el transcurso de la entrevista he dado muestras varias veces de que son cosas que preferirías no conversar. Pero a ver, si no vamos a hablar de mi pasado, hacemos un programa especial, le hacemos un documental de mi pasado y te puedo hablar de los premios nacionales de periodismo que he logrado. Él dice que yo vivo de mis amigos. Se olvida yo que es donde trabajé en el comercio, en el universo, en el diario Hoy, que fui parte de las ONGs, que he hecho una serie de cosas, que he sido corresponsal de Radio Nacional de España, que soy corresponsal de la revista Procesor de México. Él cree que yo vivo solamente de mis amigos del Estado. Pero no creo que... Entonces vamos a hablar del pasado. Hablemos de todo el pasado, pues. De todo el... ¿Por qué me gané una medalla de oro cuando me gradué? ¿Cuántas maestrías he hecho? Él cree que yo vivo ahora de esto. ¿Y él de qué ha vivido antes? ¿De qué vive ahora? Pero, oye, desde que llegó el correísmo, todos vi videos de dinero público. Yo vivo de mi trabajo, Carlos. Sí, ¿por qué se paga con dinero público? ¿Cuál es el delito? Pero, ¿por qué te ofende tanto que digas que vives de dinero público? Porque exacta eso de que yo vivo de mis amigos. No son mis amigos. Paola Pavón no es tu amiga. Ya hablamos de esto. Esta amiga también. ¿Cuál es el problema? Sí, pero a mí no me contratan ni me dan medio millón de dólares. Pero, ¿cuál es el problema que sea tu amiga? ¿Y cuál es el problema que sea tu amiga? Ninguno, viejo. Entonces, ¿por qué me imputan esas cosas? Parecería que sea raro. El problema en mi caso, ninguno. Yo no recibo plata en la prefectura. Pero, a ver. Yo te lo expliqué ese día y traté de explicártelo con mucho detalle. Cuando Correa busca un director para el diario público, ¿a quién busca? A un amigo. Cuando la prefecta busca un director para la radio pública, ¿a quién busca? A su amigo. El problema es que, al final, es como que yo contratara a alguien para hacer una carretera y en lugar de coger la mejor oferta, cojo a mis panas. Está mal. Por donde lo mires, está mal. Si lo hace Pablo Pavón, lo hace Rafael Correa, ponía el caso si lo hacía Cintia y contrataba el Pocho Har para dirigir la radio municipal, está mal. ¿Por qué es su amigo? Gracias. Primero te creo una cosa. A mí no me destina una persona, me destina los directorios. Los directorios. Los directorios presiden por Pablo Pavón. Pero no me dejas ni siquiera hablar. ¿Cuál era el directorio del telégrafo cuando yo llegué? Había dos socialcristianos ahí. Para que veas. El directorio del telégrafo en el año 2011. No era vexinado por Eduardo Correa. Ni siquiera Correa estaba entarado del asunto. Como había tres propuestas, además escogieron la mía. El directorio. Lo mismo hace el directorio de la empresa de comunicaciones Pichincha. Entonces no hablemos de amistades, porque aquí no funciona eso. Pero lo del presente, lo concreto, es que el señor Carlos Andrés Vera viene a este espacio. Injuria, difama, como les voy a mostrar de nuevo porque parecería que no existe. Todo esto utilizó el señor Carlos Andrés Vera. Todo esto. Y me dice a mí violento. Él que se faja. Él que dijo incluso en un programa con Vivanco aquí, dijo una cosa violenta. Le pregunté, ¿y qué haces el 31 de Siempre? A mí me da ganas de pasarles por el carro a las viudas. Una persona que dice esas cosas es violento. Y yo estoy aquí para defender. Oye, pero me pareces un maestro zen ahora. Yo siempre he sido fresco. Tranquilo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué parecería que...? Pregúntale a todos mis amigos y amigas. Porque fue parte de un movimiento insurgente. No creo que iban tirando rositas así como revolución. Hagamos la revolución. ¿Y por qué mencionas eso? ¿Por qué crees que efectivamente todo lo que participa de una organización? A ver, porque mi padre fue miembro de un movimiento insurgente. ¿Y era violante contigo? ¿Te castigaba? ¿Te violentaba? Cuando estaba en el movimiento insurgente, no creo que voy diciendo... Si te castigaba era un tipo... Hagamos la revolución. ¿Te lanzaba rositas tu papá? No. Entiendes lo que voy. Una persona que estuvo en un movimiento insurgente, evidentemente tuvo que haber usado la violencia. ¿Pero tu papá era violento contigo? No creo que estemos hablando de mi papá. De lo que te pongo a doble de mí. Para mostrarte lo cerca que conozco a la persona que está en un movimiento insurgente. ¿Pero sabes que la gente que está en un movimiento insurgente es violenta? ¿Tu testigo es tu padre? Pero vamos, hay que explicar esto con dibujitos. Si yo soy un movimiento insurgente, que estoy en un movimiento que usa las armas, ¿no? ¿Contra el Estado? ¿O no? ¿O no es la definición? Sí, pero no necesariamente las... Yo no he visto una persona que usa las armas que sea candidato al premio Nobel de la Paz. Gracias. Salvo Barack Obama, que lo gano. Ya, ok. Buen chico. Nadie más, ¿no? Pero... Es normal. A ver, ¿a dónde vamos? A lo siguiente. Tú me dices, yo soy violento. Te estoy diciendo que el violento es el señor Carlos Andrés Vera. Mira todo lo que dice en las redes. ¿Cómo se reta puñetes con medio mundo? ¿Por qué es así? Yo no creo que esas sean las circunstancias en las que tenemos que hablar. Y por eso yo le he pedido, y vuelvo a repetir, Anderson. Yo no quiero que vaya a prisión. Yo no quiero que pague el medio millón. ¿Cómo que no quieres que vaya a prisión si le meto una demanda para llevar la prisión? Te estoy diciendo que pida disculpas. Y tengo publicado un video. Él pide disculpas y reconoce que eso es mentira todo lo que ha hecho, porque no hay prueba alguna. Yo soy inocente. Reitero, como dice Mónica, yo soy inocente. Y voy a reiterar y defender mi inocencia. Si él pide disculpas y borra todo lo que ha dicho, como es correspondiente a cualquier circunstancia, lo dicen las normas internacionales, se acabó este problema. Tengo que pasar con Jefferson Sanguña. Orlando, usted habla mucho de su inocencia, ¿verdad? Pero tiene un pasado y un presente que da mucho de qué hablar. Bueno, lo que decía Anderson, el tema de la denuncia de violencia intrafamiliar, lo del tema de los hackeos, de la denuncia de Marta Bucarán, que todo esto es público. Y también una denuncia de una colaboradora de Radio Pichincha Universal. ¿Qué tiene que decir al respecto? Porque ella también alega que ha sido maltratada, que le están acusando que ella tiene videos, insultos, despido intempestivo, solamente porque ella se negó a aceptar una... o sea, que vaya de vacaciones obligadamente. Entonces yo quiero que me explique un poco eso de ahí. Nadie es perfecto en la vida, nadie es perfecto en la vida. Yo no soy la puesta más clara y pura de la inocencia total. Yo soy inocente de lo que estamos hablando, Mónica. De lo que estamos hablando es de esto, de la imputación de tres delitos que el señor Carlos Andrés Vera ha reiterado constantemente y que yo en el proceso presentaré los mensajes directos donde le digo, por favor, para eso, no sigas injuriando porque estás afectando. ¿Él se siente afectado con su familia? Claro. Yo también me imagino que él se siente afectado cuando le insultan y le agreden a su padre. Por supuesto que es normal eso. Y sobre la base de cosas que yo incluso públicamente he dicho que no se deben aceptar, que no es posible. Todas esas cosas que están sacando son a propósito del juicio. ¿Por qué no se las dijo antes? Porque efectivamente hay una campaña atroz. El señor Carlos Andrés Vera tiene un ejército de atroz detrás. No sé si las paga, si les acompaña, si la colitan, no sé, pero es impresionante la cantidad de cosas que sacan. Amenazaron de muerte a mis hijas. Y yo publiqué, ojo, exactamente en los mismos días del que el señor Carlos Andrés Vera. Y está publicado y está denunciado la amenaza de muerte a mis hijas. Eso no lo voy a aceptar. Nunca lo voy a aceptar. ¿Pero tú qué crees? ¿Eso fue Carlos Andrés? Todo el aparato que genera y se produce a partir de lo que él hace. Porque él también dice lo mismo a ti, ¿no? Bueno, pero tiene que probarlo. Mira todos los tuits. Aquí yo entrego mi teléfono, como hice con Luis de Eduardo. Uy, qué miedo. Entregué el teléfono. Todo bien. ¿Cómo lo tienes guardado el Rafa para llamarlo? Ahí tienes, llámale. Encantado de la vida. No, gracias. Tengo que pasar con Jefferson. Me resiente Jefferson y se va el programa. Sí, además es un gran amigo. Se va el programa. Gracias. Orlando, hay un par de preguntas también. Usted dice, Carlos Andrés casi que me planta una serie de trolls haciéndome un ataque. Pero desde una de sus páginas que usted también menciona, la misma ruta crítica, por ejemplo, hace retweets de, ayer veía este video también, especie troll. También usted repite esas mismas prácticas. Entonces, yo digo, usted también estaría dispuesto a pedir disculpas a Carlos Andrés Vera cuando también usted lo ha mencionado y le ha dicho que le financia el Estado, que sus trabajos vienen de dinero desde presidencia. El mismo Carlos Andrés decía, bueno, que me demuestre que yo recibo dinero desde el Ejecutivo. Entonces, ahí hay esta serie de cruces. ¿Usted también estaría dispuesto a pedirle disculpas? Claro, por supuesto. Pero yo no le mencionaré. ¿Y por qué no lo ha hecho antes? Fue un lapsus cuando mencionaba a Carlos Vera, que es el papá que trabaja en TC. Y si dije Carlos Andrés Vera, me disculpo de ahora porque no me refería a Carlos Andrés Vera, sino a Carlos Vera. Lastimosamente llevan el mismo nombre. Y eso. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Jeff. Encantado de la vida. Si yo lo que mejor quiero es con él tener una buena amistad. Reconozco su trabajo artístico como documentalista, debe reconocer mi trabajo como periodista y como escritor. No hay ningún problema. Basta de odio. Yo en la presentación del libro a propósito, yo decía, si este tipo de cosas tenemos que ponernos a pensar, basta más poesía y menos odio. Y entonces, ¿por qué replicar desde la página de Ruta Crítica este video troll también en contra del señor Vera? Ruta Crítica, como consta en el cabezote, Es de un conjunto de escritores, historiadores, intelectuales de este país, que nos juntamos cuando los señores del telégrafo y en el gobierno de Lenín Moreno sacaron a todos los editorialistas, como son tan tolerantes, son tan pluralistas, nos sacaron a todos los editorialistas, correístas, entre ellos no había ni la mitad eran correístas. Entonces nos juntamos, hicimos una página ahí, se publican artículos, vayan a la página web. Sí, y he visto la página web, incluso allí también se ha hecho, por ejemplo, una, más allá del periodismo responsable que usted ha hecho alusión desde la última entrevista, yo no sé qué tan responsable es, por ejemplo, también atacar tipo a la periodista Carla Maldonado, no se ha enterado de la inflación producida por las medidas de su presidente, parece que ni donde trabaja la aposta se informa, los lácidos están arrepentidos, eso también es parte de... Pero te pido de favor, Jeff, revisa la página web de Ruta Crítica. Pero es también la página web, es también la red social. Pero los tweets parecerían que son un micro universo, un microcosmos, que todo parecería que está ahí. No, la página web tiene a grandes escritores, grandes intelectuales que reflexionan sobre este país, y en la cuenta de Twitter se dicen un montón de cosas también, que no soy yo responsable. ¿Por qué el señor Carlos Nández Vera dice el pasquín, el pasquín, el pasquín? Porque quiere denostar, acabar lo que hicieron con la página y lo que han hecho con la cuenta, atacarla, bombardearla hasta acabarla. ¿Por qué? Porque era un espacio disidente del sistema mediático que tenemos. Ok, para cerrar de mi parte y devolver la palabra a Anderson. Una pregunta totalmente aparte del tema que estamos hablando. La semana pasada se entregó esta propuesta desde la aposta para ver si es que teníamos nuestro espacio en Radio Pichincha. A Luis Eduardo le dijo que ese mismo día iba a tener una respuesta. Vamos ya una semana y no ha habido ninguna. ¿Qué mismo va a suceder? A ver, eso no decido yo, lo decidió el Consejo Ciudadano, estuvo presente Luis Eduardo Vivanco en el Consejo Ciudadano, así que ellos responderán por eso, yo no respondo por eso. Lo otro, yo no vine a hablar de ese tema, pero si quieren hablamos de ese tema. Lo que me interesa es a Anderson, y te lo digo con mucho afecto, con mucho cariño. Yo entiendo, yo estoy muy emocionado, porque uno de mis sueños es tener un espacio en Radio Pichincha. Pero ese no es el tema mío, no decido yo. Porque yo no soy dueño, pues. Yo no decido, como soy amigo de la prefecta, que lo decide el Consejo Ciudadano de la prefecta. Pero yo lo que quiero es... O sea, la prefecta decide. No, el Consejo Ciudadano que se apruebe en un directorio. Quizá vayna el Consejo Ciudadano. Pero el propio Luis Eduardo Vivanco te lo puede contar. Yo no vine a hablar de eso, en serio te lo digo. Porque todas las cosas que están aquí, todas estas cosas que se han dicho aquí... Se cae, se dice, sí, ve. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? ¿Quién decide las cosas aquí? A mí me dijo... ¿Quién decide que se venga a la ley? Luis Eduardo y yo. Por eso. Ustedes son dueños de eso, yo no, pues. La dueña es Paola Pavón. Pero yo no soy dueño de eso. ¿Qué se hace ahora que el Consejo Ciudadano de la prefecta? Es que la ley te obliga, hermano. Sí, 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 sí. Ahora muy refueltoso de la ley. Oye, pues, ¿qué quiere? Si violara la ley estaría enjuiciado por la Contraloría. No puedo. Oye, vi un extracto de tu programa en Telesur que ayer se hizo muy viral porque Paola Pavón confundía a José Martín con el general San Martín. Creo que fue un lapsus porque dijo Bolívar y Martín y se escuchó Martín. Pero nada más, pero eso no es mayor cosa. Pero ya, pero le hacen viral una cosa que es tan elemental. ¿A qué viene eso? Hablamos de Paola Pavón y me acabo de acordar que... Quedemos en algo. Carlos Andrés Vera, te veo a los ojos, ven acá, nos sentamos, hablamos antes de llegar a juicio. Pero no se van a poner románticos aquí en mi programa. Pues si quieres también los ponemos románticos, ¿cuál es el problema? O sea, no tiene miedo, pero me va a hacer ver cosas... ¿Tienes homofobia o qué? A ver. No, le invito, en serio que le invito a Carlos Andrés. Nos sentamos aquí y resolvemos antes de llegar al juicio. ¿En serio? De puta madre, me encanta. Si quieren sin cámaras, con cámaras, como ustedes quieran. Como lo que sea. Hay cosas que son importantes y pasas por alto. Y yo te dejo pasar por alto porque quiero ser respetuoso de tu espacio de réplica. Pasar por alto esto de... ¿Por qué tanto odio? Cuando representaste a un gobierno que lo que instaló en este país fue el ODE. La persecución... Yo no representé al gobierno. Yo no represento al gobierno, Anderson. Pero no, yo no represento al gobierno. ¿Cómo vas a ponerme en esa talla? Llámala a Marcela Guiñaga, que representa al movimiento de la revolución ciudadana, del cual no estoy afiliado. Y habla con ellos. Uy, ¿no te vas a afiliar al movimiento de la revolución? No, porque yo soy libre e independiente a Carta Cabales. Nunca he estado en un partido político, nunca he afiliado a ninguna organización religiosa. O sea, tú eres la prensa libre e independiente. Yo, por supuesto que sí. Yo, pero si entrevistaste a tu jefa. ¿A cuál es mi jefa? Paolo Pabos, no estoy jefa. Pero como entreviste a Guillermo Lazo también, tu jefe. Pero Guillermo Lazo es mi jefe. Yo trabajo para Guillermo Lazo. Si lo pones así, nos ponemos en ese plano. Y además te cuento la anécdota que te dije y a lo que te dije vamos a hablar. Esto lo debes pasar así nomás. Ya me la cuentas. A ver, ok. Como entrevista a un montón de gente, pues, claro que sí. Sí, un montón de gente, pero también ahí. Todos los días entrevista al menos a una persona. Todos los días. Entre ellos, gente de la oposición, gente que no quiere venir, ya no puede hacer nada. Señor Guillermo Lazo, señor Fernando Villavicencio no quiere venir. ¿Qué quieres que haga? Ah, Fernando está aquí. Ah, bueno, entonces ahora, si quieres nos sentamos y entrevistamos. Pero no lo vayas a entrevistar en el carro porque se pone cabreadísimo. Sí, se cabreadísimo. ¿Qué me vas a contar para terminar? Pero lo que te digo es que yo he ejercido mi profesión y el reconocimiento a mi profesión me ha dado lugar a, por ejemplo, a que gané premios, etcétera, etcétera, etcétera. Y a tal punto que el señor Guillermo Lazo, en una cafetería, Ciudad Ankofi, de la 9 de octubre y Malecón, cuando estaba candidato, dijo que iba a ser el director de la ley. Le dije, encantado, Guillermo, porque con él tengo una amistad de muchos años. Y le dije, encantado, Guillermo, la mayor responsabilidad profesional y el mayor pluralismo. Y él me dijo, yo reconozco sus cualidades. Yo le entrevisté dos veces a doble página entera en el telégrafo y él reconoció que había profesionales. Y además, ¿sabes qué es lo que pasó? Que en ese diario fue el único que hizo, y por lo tanto, además, me agradeció, la crónica real más humana de lo que le pasó a él en España, cuando se accidentó y tiene el problema que tiene actualmente. Crónica humana que si hubiese puesto yo en un concurso, ganaba un premio, te lo aseguro. Porque él fue muy, muy generoso conmigo al contarme en detalle lo que le pasó. Oye, pero si te contratan Guillermo Lazo, sería tu jefe, literalmente. Por supuesto, y lo entrevistaría. ¿Y qué te dirían tus panas? No sé. ¿Te dirían Lazi? Ya no sé qué me dirían. No sé qué me dirían, pero yo no tendría ningún problema de trabajar porque ejerzo mi oficio. Y yo además te digo, lo que quería cerrar es, este oficio me encanta. Este oficio me gusta. Me gusta por la complejidad, por la atención, a pesar del costo que tiene familiar, económico, de salud, etcétera, etcétera. Bueno, me encanta este oficio y me gusta hacer este oficio. Y soy periodista ante todo. Y Carlos Andrés Vera, que es documentarista, que es documentarista, sabe que yo este oficio lo hago con responsabilidad. Y de eso vamos a seguir hablando todo el tiempo que quieran. En algún momento los sentaremos a los dos, seguramente. Gracias por estar aquí, Orlando. Y resolveríamos ese problema ahí. Diría que ha sido una entrevista bomba, pero puede herir susceptibilidades. O una entrevista boxeadora, como sería con Carlos Andrés Vera. Gracias por estar aquí, Orlando. Un gusto. Estas son las declaraciones de Orlando Pérez, de Radio Pichinche Universal, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros.